Te doy la bienvenida a otro día más de dibujo. El día de hoy vamos a hablar sobre los grises, sobre cómo encajar nuestro dibujo, sobre las diferentes tonalidades, sobre los valores de grises y qué tan importantes son para crear volumen, para poder crear ese aspecto natural que tienen las cosas. Vamos a agarrar una imagen de referencia y la vamos a exprimir toda en líneas, en manchas. De esa forma vas a ver cómo vas a empezar a entender para qué sirven todos estos conceptos y tus dibujos. Van a quedar espectaculares. Vamos a lo nuestro. Primero comencemos con los tres grises. Lápiz de carbón, barra de grafito y un carboncillo. Estas tres cosas voy a estar utilizando. Una hoja tamaño A4. Y vamos a empezar con la barra de grafito. Yo les quiero mostrar estas tres herramientas porque son dos muy volátiles. Esta, por ejemplo. Y bueno, de más está decir que siempre pueden apretar un poco ir soltando, pero no es una clase de degradados específicamente porque esto ya lo habíamos visto en otro video. Pero quiero mostrarles cómo es la textura de la barra de grafito que está arriba, la textura del carbón y la textura del lápiz de carbón que es súper, súper, súper oscuro. Está a varios tonos mucho más oscuro que los otros dos, pero igual me va a servir para esos pequeños detalles en donde necesito un montón de oscuridad. Y ahora miren lo que pasa cuando degradamos con los dedos. El grafito, la barra de grafito se esparce un montonazo. El carboncillo también exactamente lo mismo. Pero ahora el lápiz es como más grasoso. Es una mezcla de carbón pero medio pastoso. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? Cuesta borrarlo, cuesta quitarle el pigmento. Mirá, por ejemplo. Le paso la goma y la verdad es que queda un poco gris. Y miren acá con el lápiz, goma, ¿no? Está bueno hacer todas estas muestras. Y ahora vamos a dibujar un objeto muy simple con estos tres grises. Acá va el primero, la barra de grafito. Miren, ya con el ancho de la barra puedo hacer prácticamente toda la botella. Después la parte del pico de la botella, así, movimiento muy chiquito, todo en horizontal, en vertical, perdón. Y podemos hacer el dibujo de toda una silueta. Los dibujos de silueta son buenísimos para empezar a practicar esta cosa que tanto les cuesta de lograr el parecido en los objetos, en los rostros, pero empiecen por objetos. Miren, ahí le agregué el negro este, que es súper, súper negro, pero se puede despegar la botella muy fácilmente con este lápiz. Por eso agarré un gris claro, un gris intermedio, y este gris súper oscuro, negro, como querramos llamarle. Yo voy a completar acá la botella. De un lado va a tener oscuridad, de un lado va a tener luz, con la goma de borrar, y listo. Era una práctica, nada más. Ahora sí, pasemos a lo importante. Vamos a tratar de simplificar esta imagen. Vamos a hacerlo en tres formas distintas. Yo hice esta primera parte con la barra de grafito, así como dibujé la botella, instantáneamente vine para acá a hacer esto. Empezar a dibujar el negativo, todo lo que está alrededor del objeto principal, el que queremos dibujar, bueno, ese lo obviamos, y empezamos a dibujar todo lo que hay alrededor, tratando de dejar ese espacio negativo, ese hueco que queda al dibujar todo el contexto. Entonces vas a dibujar todo lo oscuro. Vamos a dejar un poco de espacio, si quieren, para el reflejo en el agua, pero la idea es dibujar todo, todo, todo lo que hay alrededor. Y acá en este otro paso, vos vas a practicar así, vas a practicar envolviendo todo en formas geométricas, haciendo líneas rectas, en cuadrados, en cubos, en trapecios, en cilindros, en triángulos, todas las figuras geométricas que a vos se te ocurran para poder representar esta forma, van a ser bienvenidos. Las vas a usar y vas a ver cómo mezclando estas técnicas te va a resultar mucho más fácil poder empezar a dibujar todo lo que quieras, todo. Yo, viste, que subo videos todo el tiempo, todos los sábados, y siempre te muestro diferentes formas de encarar un dibujo. Generalmente, bueno, se repiten, así que está bueno ir buscando diferentes ejemplos. Así que si vos tenés ideas de refes y demás, referencias o algo, cosas que quiera que dibuje, me lo dejás en los comentarios, así voy armando los videos. Mirá cómo fui segmentando todo en diferentes partes, cómo me enfoqué, por ejemplo, en el círculo de la cabeza, cómo me enfoqué en el trapecio para hacer el torso, y después lo empiezo a oscurecer. Esta es otra forma, también, ¿no? Dejar para lo último el espacio negativo, pero es otra forma de poder representarlo. Y esta es tratar de no levantar tanto la mano, pasar 10 millones de veces, si querés, por el mismo lugar, hasta encontrar la forma más parecida, por ejemplo, del hombro, o de la cabeza, o del reflejo en el agua, o de lo que vos sea que estés dibujando. Bueno, esta también es otra forma muy creativa de ir perdiendo el miedo al dibujo, al boceto, sobre todo, porque veo que siempre van de lleno al dibujo, pero tratan de no pasar por esto, ¿no? No quieren hacer un ensayo previo de lo que quieren dibujar, y la verdad que estaría bueno que practiquen. Si quieren ustedes dibujar, no sé, a Goku, no importa. Lo practican antes, hacen un boceto de Goku. No es que lo practican y lo tienen que pintar todo entero, sino que hacen un boceto, tratan de ver a ver si les queda bien la distancia entre los ojos, ¿no? Esas cosas las tienen en cuenta, pero practiquen esto porque les va a resultar más fácil. Les va a resultar mucho más fácil siempre tener ideas distintas, ideas distintas de formas de llegar al objetivo. En este caso, al estar utilizando una barrita de grafito, como vieron que es bien volátil, como hice al principio del video, con los dedos puedo agarrar y empezar a meter más tonalidades de grises para darle volumen al dibujo. Acá no necesito darle volumen, solo quería encontrar la silueta, la forma, el gesto, lo que está haciendo el personaje, y nada más que eso. Miren, ahí están los tres. Queda muy bueno. Ahora sí, pasemos al siguiente dibujo. Voy a quitar estas cosas. Y ya cuelgo la hojita y comenzamos. Miren, voy a usar la técnica para encajar el dibujo, la del espacio negativo, ¿no? La que voy pintando todo alrededor. Trato de enfocarme en dibujar lo que es negro y tratar de obviar lo que es blanco. Practiquen. Esta técnica, la otra, como ustedes lo quieran abordar. Acá cada uno elige cómo quiere y, bueno, después lo vamos a ir haciendo. A mí esta técnica, la verdad, es que me resulta muy entretenida porque me saca de lo normal, ¿no? Siempre estar dibujando los contornos, haciendo las formas geométricas y demás. Pero si te resulta muy difícil, empezá por otras, ¿sí? Ya iré haciendo más. Si te resulta interesante, de verdad, ponérmelo en los comentarios que puedo ir haciendo más técnicas de dibujar así, ¿no? Para empezar de a poco a encontrar el parecido y, bueno, ir fusionando cosas. Acá ya directamente, aparte de hacer líneas rectas, viste que empiezo a dibujar el contorno sobre esa mancha blanca. También es una forma fácil de llegar a la figura, ¿no? Incluso si queremos hacer un cuerpo y no... O sea, un cuerpo basándonos en un cuerpo real y no en esta escultura. También lo mismo, se puede dibujar de esta forma, ¿sí? Para las personas, sobre todo, que todavía no tienen conocimientos de anatomía, estas técnicas son buenísimas. Son buenísimas porque te acercan al cuerpo humano, ¿no? Incluso estas esculturas clásicas también tienen mucho contenido de dónde agarrarnos. Bueno, yo voy a completar el contorno y voy a empezar con los detalles más chiquititos para poder dibujar la tela, para poder ubicar las piernas, ¿no? Acá en esta parte, cuando las piernas o los objetos se ponen confusos, es mejor ordenarse. Decir, bueno, voy a empezar por este grupo o esta parte donde está en el centro, la voy a dibujar primero. Y si se organizan, ¿no? Si son ordenados a la hora de seleccionar lo que quieren dibujar, van en orden, les va a resultar muchísimo, muchísimo más fácil. Y miren, ahí debajo de los pies hay una piedra bastante, bastante grande que no está muy bien definido, ¿no? Ni las líneas, ni las manchas, ni los pies. No se ve mucho. Pero no necesitamos todos esos detalles. Necesitamos nosotros encontrar la forma principal de la estatua. Nada más. El fondo, voy a hacer el típico fondo negro. Pueden pasar líneas horizontal, vertical, lo que ya saben. Hacerlo de colores, no sé, como quieran. Yo la verdad que me copé con el color negro. Está bueno si ustedes usan colores y demás. Pero tampoco subo tanto de color porque acá en el canal no los miran mucho esos videos. La verdad que quedan ahí medio en el olvido. Ni los comentan prácticamente. Así que dije, listo. Agarro el blanco y negro y le doy con eso. Pero, bueno, practiquen con tinta también. Agarren lapiceras. Yo uso carbón porque me gusta. Ahora me encontré gusto en echarme los dedos y el carboncillo, el carbón. Me permite hacer fondo más rápido. Acá igual está editado, pero se hace fácil, se hace más rápido. Me da la excusa también para hacer más desprolijo. Siempre tiendo a ser muy prolijo en mis dibujos. Eso a veces es medio frustrante, ¿no? A veces es agotador porque es mucha técnica y mucha técnica y, bueno, trabajar así ligero. Miren acá, la sombra. La sombra, cómo trabajar, ¿no? Entendiendo cómo lograr estos valores de gris, ¿no? Todos estos son valores de grises. Y entendiendo cómo verlos y cómo volcarlos en el papel hace que uno después pueda trabajar con la figura de una forma más relajada. Entonces, podés obviar cosas como los detalles de la larga y de los ojos, del pelo, pero aún así que se entienda lo que estás dibujando, que se entienda, en este caso, que es una estatua, por ejemplo. Que se entienda que es el reflejo en el agua sin ir a dibujar el agua. Eso es lo que quiero que vos logres, que vos logres. de verdad es eso, porque lo importante siempre va a ser dejar de intentar a la primera, cuando estás empezando a dibujar, miren cómo estoy, perdón, que me voy por las ramas, cómo afilé ahí la ramita, ¿no? tapándola en la misma madera que uso de punto de apoyo. Empezar con los detalles y eso es muy complejo, es muy engorroso como para iniciarse en el dibujo. El dibujo más artístico, así, les va a venir muy bien y siempre insisto con esto, porque es lo único que nos ayuda a realmente aprender. Creo que estoy dando vueltas siempre en el mismo tema, pero a veces tengo ganas de hacer un video donde repito esta frase cien veces, porque es eso, de verdad que es eso y nada más. Miren acá la goma lápiz, la que ya vieron en mi canal, voy a darle luz a las manos, a las palmas de las manos. Yo trato de acá también, al no hacer tanto detalle, enfocarme en los puntos de luz que más resaltan. Las rodillas, por ejemplo, las piernas, al estar ahí torcidas, también están irradiando mucha luz la parte de arriba de la cabeza, los hombros y de esa forma podemos lograr nuestras obras. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, espero que te haya servido, que te haya sido útil, dejame acá en los comentarios qué te parecieron estas técnicas, si ya las utilizás, si no las utilizás y qué técnicas te gustaría ver acá en estos videos, en esta hermosa comunidad. También sabes que si querés aprender muchísimo más, sobre todo de dibujo, ingresá a www.sirpino.com Anotate ahí, tenés todos los cursos para aprender de cero a un millón, infinito, sobre dibujo, tanto en color como blanco y negro, principiantes, avanzados, podés aprender a full, de todo. Habiendo dicho esto, no me queda otra que decirles bye, nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!